El IBEX está en una buena. Ha subido un 0,96% este jueves y ha alcanzado los 9.800 puntos. Hay que remontarse hasta agosto de 2018 para encontrar estos niveles. La decisión de China de recortar los aranceles a Estados Unidos ha sido el gran empuje de los mercados. Esto, sumado a la posible vacuna contra el coronavirus, está animando a los inversores. Solo lo que va de semana, el selectivo español ha avanzado algo más de un 4,5%. Las buenas noticias también se están anotando en Estados Unidos, donde los principales índices cotizan hasta las horas del jueves en nuevos máximos históricos. En el plano empresarial, ArcelorMittal es la noticia más destacada en España. La acerera ha presentado esta mañana sus resultados anuales. Ha perdido 2.454 millones en 2019. Sin embargo, el optimismo para 2020 la ha impulsado y sus acciones han incrementado cerca de un 11%. Ha sido con gran diferencia la más alcista de hoy. La que también está de enhorabuena es Twitter. Al cierre del mercado europeo avanza cerca de un 17% en el parqué, tras presentar unos resultados muy favorables. Ha alcanzado los 152 millones de usuarios activos. La parte negativa de la sesión se la ha llevado Siemens Gamesa. La compañía ha vuelto a los números rojos después de cuatro días consecutivos en verde, en los que había logrado crecer más de un 16%. La salida de Iberdrola no parece convencer a JP Morgan que augura caídas. En otros mercados, el barril de Brent cotiza con ligeras caídas después de que la OPEP haya recomendado recortar la producción diaria en 600.000 barriles adicionales para poder frenar el impacto del coronavirus. Pueden seguir informados en bolsamanía.com